Bastante énfasis en la máquina financiera. Creo que quedaron claros los principios de la máquina financiera. Y ellos son los relativos a cómo realizamos los desembolsos, qué es gasto, qué es inversión, y cómo podemos hacer ahorros, que es el otro pilar, para poder hacer inversiones un poquito más grandes. Y construir cada fase de la máquina financiera. Y cuando esa máquina financiera comienza a dar ingresos, por supuesto, parte de eso vamos a gastarlo, quizás en gasto corriente, en cosas que nos gustan, pero hay que reservar una buena parte de esos ingresos, ahorrarlos, para ser reinvertidos en esa máquina financiera que está comenzando a dar resultados. El otro tema eran los factores ambientales, donde mucha gente pensará, pero qué máquina financiera puedo construir yo en esta economía que actualmente vivimos en nuestro país y en el mundo. Bueno, sí, hay muchas oportunidades. Sí, es necesario que pensemos qué podemos crear, qué puede ser interesante con los recursos que tenemos, y no hacer planes imposibles. Siempre podemos generar ingresos, pero es necesario pensar, y pensar con criterio de economía. No es fácil, pero sí es posible, y hay muchísimos casos. Por eso les invitamos a nuestra página web, gerenciaparatodos.com, donde hay casos de negocios, hay ejemplos de esto, artículos resumidos, la guía gerencial, el blog de emprendimiento. También les invitamos a seguirnos en arroba gerencia, arroba gerencia todos. Y, como siempre decimos, buenos días, buenas tardes, y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan mundialmente a través de tnoradio.com. Queremos agradecer a tnoradio.com por prestarnos este espacio para comunicar temas gerenciales, cómo aplicar la gerencia en nuestras vidas y ser más felices. Así que saludamos a todos nuestros amigos de TNORadio, en la dirección general de la emisora, el señor Rafael Cacela, en la gerencia general de producción, el señor Rubén Coronel. En los controles, la licenciada Lixa Ángel, en la gerencia de producción de este programa, en la gerencia de producción y gerencia creativa de este programa, Alejandro Nieves. Y quien les habló, Rafael Nieves, certificado de locutor de producción 10.173. Que tengan una productiva tarde. Hasta mañana. Eso fue. Y a las 5 de la tarde, en TNORadio, tenemos ahora todo el acontecer deportivo. El evento, la competencia, el juego, la mejor negocia en el día, está aquí.